La policía informó que un vigilante de un parqueadero en Bellavista recibió aproximadamente 5 millones de pesos para permitir el acceso de la banda delincuencial a este parqueadero con el objetivo de robar una tracto mula cargada con mercancía compuesta básicamente por hilos. Aquí está la información. En la acción policial fue desarticulada una banda delincuencial dedicada a la piratería terrestre. Dos personas de 20 y 23 años de edad fueron capturadas en flagrancia. Uno de ellos era el vigilante del parqueadero ubicado en el barrio Bellavista a quien al parecer le habían ofrecido 5 millones de pesos para que dejara ingresar a los delincuentes que iban a cometer el millonario hurto. La policía del cuadrante recibió una llamada de un cooperante quien informó de la presencia de varios sujetos sospechosos en el sector los cuales se movilizaban en varias motocicletas. Los delincuentes estaban trasladando la mercancía de un tractocamión a otro vehículo tipo furgón. La carga estaba compuesta por 1.164 rollos de hilo. Al llegar los uniformados, los ladrones emprendieron la huida y en la persecución policial fueron capturadas dos personas e inmovilizada una motocicleta RX-115. La Cámara de Comercio de Buenaventura informa que el jueves 4 de diciembre de 2014 desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde se realizará la elección de revisor fiscal de la entidad para el periodo 2014-2018 con la participación de los comerciantes matriculados que durante los dos años anteriores al 31 de marzo de 2014 hayan renovado oportunamente la matrícula mercantil y mantengan esta calidad hasta el día de las elecciones. Objeto, prestar los servicios de revisoría fiscal de la entidad de acuerdo con lo establecido en el Código de Comercio y demás normas vigentes en Colombia. Fecha de apertura 6 de octubre de 2014 Fecha límite para presentar la propuesta 31 de octubre de 2014 hasta las 5 de la tarde Alexandre Nicolta Zavite, Presidente Ejecutivo Consulte más información en la página web de la Cámara de Comercio de Buenaventura www.ccboon.org www.cb.com.org